¿Sabes qué son las Bibliotecas Vivientes? Es un espacio de encuentro donde un grupo de personas se convierten en libros, es decir, comparten su conocimiento a través del diálogo abierto con personas lectoras de la experiencia, quienes a su vez exponen sus dudas. Es por eso que las personas son libros abiertos, que brindan a las y los participantes una historia que contar para la prevención de adicciones. Las Bibliotecas Vivientes se componen de 1. Inicio y contextualización de las personas libro 2. Conversación e interacción entre las personas participantes y las personas invitadas 3. Cierre y discusión de la actividad a cargo de una persona dinamizadora ¿Te interesa? Podrás participar en las Bibliotecas Vivientes del 13 al 15 de diciembre durante el II Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones, Planet Youth, que se llevará a cabo en Poliforum León. Conócelas, participa y aprende. Prevenir es posible.